La familia presidencial recibió en su residencia del crucero al animador y presentador más popular de la televisión hispana, don Francisco, quien llegó con media hora de retraso al desayuno, que preparó la novia presidencial, María Fernanda Flores. Don Francisco y el doctor alemán ya habían compartido otro desayuno fuera de Nicaragua, y esta vez la familia presidencial se puso su mejor vestido, traje y corbata para conocer más de cerca al rejuvenecido don Francisco, que con seguridad le dio su secreto al presidente alemán para que luzca bello y esbelto para su boda con María Fernanda. Aquí me preguntan que cómo quiere que le diga, don Mario o don Francisco, ¿qué tal? Sí, bien, bien, gracias a Dios. Pasa adelante, tu casa, quiero presentar. ¿Fernanda? ¿Qué tal? Mi hermano Anelia, mi hija, 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 mi hija. Mi hija, 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 mi hija. No le quito la barriguita. ¿Ah? No le quito la barriguita. Sí. He probado el gallo pinto, sí, porque hay varios negocios en Miami que son de nicaragüenses. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a los tres leches. Según me dicen, los ranchos de Miami no tienen nada que ver con los de aquí, pero se llevaron el nombre. Así me dijeron. Y el sistema es muy parecido. Conocemos bastante de la comida nicaragüense. Uno de mis primeros clientes en la televisión fue el Galloping Lobster, que era de nicaragüense hace 13 años cuando llegué. Ya en ese entonces empecé a probar el gallo pinto. El mundo sabe que aquí se vive un momento diferente, que después de muchos años de conflicto, de muchos años de separación política, hay hoy día paz. Indudablemente que tiene que haber todavía algunas diferencias y las diferencias se mantendrán siempre. Y nosotros queremos mostrar que el país está caminando, el país está funcionando, que vamos a conversar libremente con la gente, vamos a mostrar cada uno de los lugares. Y las bellezas turísticas solas son inertes. Nosotros tenemos que mostrar las bellezas a través de su gente, de su pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y quiero aprovechar antes de irme de agradecerle al señor presidente todas las facilidades que le han dado a nuestro equipo, las facilidades que me han dado a mí. La invitación que me ha hecho Nicaragua y espero realmente poder reflejar lo que Nicaragua quiere reflejar hacia el exterior. ¿Qué opina usted de eso de hacerse la cirugía? Personalmente yo no lo ocuparía, pues cada quien es dueño en su propio mundo. ¿Cuántos de los de aquí se lo habrán hecho? Vale señalar que el doctor alemán tuvo que hacer el papel de moderador entre los periodistas y don Francisco, ya que no sabemos qué se hizo don Gilberto Wong, quien es el vocero presidencial. Vamos a ir para que todos tengan oportunidad de una pregunta acá, don Eduardo, por favor. Los reportajes que publicará don Francisco acerca de Nicaragua serán vistos en más de 100 países del mundo. Y como don Francisco no se mete en la política, entendemos que el presidente Hernando Alemán no aparecerá en los reportajes de la Cámara Viajera de Sábado Gigante. Lucía Pineduau, Telénica, 100% Noticias.